Esta es la W, señora Ministra de la Salud. Disculpe usted las impertinencias de mis compañeros. Aprovecho para desearle a la doctora Carolina Corcho una... Y mucha papaya. Mucha... Una exitosa gestión por la salud que necesitan los colombianos. Para ella, salud en lo personal, en lo familiar. Muchos éxitos. Ministra, bienvenida. Muy buenos días, Julio. Un saludo a la mesa de trabajo y también un feliz año a toda la audiencia. Ministra, ¿qué vamos a hacer con las deudas de las EPS? Bueno, Julio, lo primero es que yo me declaro sorprendida con los planteamientos que ha hecho a Semi bastante incompletos, diciendo que la crisis o la quiebra del sistema de desarrollo está dada por 2.5 billones de pesos que se le adeudan a las EPS. Lo primero que hay que decir, y a Semi lo sabe muy bien, es que se presupuestó hacer estos pagos, que por cierto son deudas del año 2021 también del gobierno Iván Duque, en la decisión presupuestal de la decisión presupuestal de la reforma tributaria. Esto se le informó a Semi, pero lo que no dice Semi al país es que las EPS, y esto son cifras de la Superintendencia Nacional de Salud, y no de la Superintendencia Nacional de Salud actual, sino de anteriores gobiernos, las deudas de las EPS liquidadas con clínicas y hospitales ascienden a 27 billones de pesos y en proceso de liquidación 5 billones de pesos. Y en la actualidad adeudan 16.6 billones de pesos a clínicas y hospitales, que son quienes atienden los pacientes. Entonces, eso viene hace muchísimos años, atribuir una crisis a 2.5 billones que ya se aclaró, se van a pagar con la decisión presupuestal, es faltar a la verdad frente al hueco fiscal más grande que pueda tener este país en un sector social, que me parece a mí una situación indefendible. El Estado delegó a las EPS las funciones de administrar los recursos de los colombianos, además porque los recursos que manejan las EPS, allí no hay capitales privados, Julio. Eso hay que aclarárselo al país. Todos son aportes de los colombianos de los recursos fiscales y parafiscales, y dejaron deudas enormes, que creo yo son contundentes e indefendibles a lo largo de muchos años. Sí, ministra, pero llama la atención que la presidenta del gremio de las EPS, Diasemi, Paula Acosta, hasta la fecha había estado muy reservada con el gobierno, muy amable con usted, pero ya el anuncio que hizo ayer fue un poco tendencioso y lo que ella dice es que prácticamente el gobierno Petro está asfixiando a las EPS y esto podría traer graves consecuencias para los colombianos que necesitan esos servicios que están por fuera del POS y que según ella es lo que hoy adeuda el gobierno Petro a las EPS. La actitud de Diasemi no ha sido amable con nosotros. Desde el principio se sumaron a reproducir una serie de asuntos que no son ciertos, de que nosotros queríamos provocar una crisis, asfixiar a las EPS, que ese era mi objetivo. Ustedes no se alcanzan a imaginar el daño que eso hizo. Varios presidentes de EPS se me acercaron preocupados por las declaraciones de la CEMI porque cuando tú dices que el gobierno de Gustavo Petro va a destruir el sistema de salud y va a generar una crisis inmediatamente, eso paraliza inversiones en el sector. En ese sentido se continúa a unas sabiendas que el gobierno ya dijo que en la adhesión presupuestal de la reforma tributaria el sector se va a llevar casi una tercera parte de la reforma tributaria se siga reproduciendo esto. Y aún cuando la propia Andy Dugman Master reconoce que el aumento de la UPC, que es la cifra per cápita que el Estado paga por cada afiliado a las EPS, es uno de los más altos, uno de los aumentos más altos reales, siga la presidenta FEMI reproduciendo estos comentarios que lo único que hacen es afectar la confianza en el sector salud. Pero ministra, preocupa muchísimo la interlocución de la CPS con el gobierno. ¿Existe esa interlocución? ¿Existe un diálogo del gobierno con las empresas prestadoras de salud? ¿De ser así, con quién está haciendo ese diálogo? Bueno, lo primero es que las EPS no son empresas prestadoras de salud. Los prestadores de salud son las clínicas y hospitales. Las EPS son administradoras de recursos públicos de los colombianos. Entre otras cosas, los colombianos les pagamos 6 billones de pesos aproximadamente al año a las EPS para que hagan su trabajo y hoy nos dejan deudas que equivalen a más de dos reformas tributarias. Eso es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo es que el gobierno se ha venido reuniendo con las presidentes de las EPS. Desde octubre hemos sostenido más de cuatro reuniones, la última en diciembre, para poder analizar una transición a esta problemática. Claramente hemos dicho, no podemos seguir igual, no puede seguir el Estado y el gobierno entregando billonarios recursos a instituciones que la propia institucionalidad del Estado ha demostrado que no cumplen los mínimos estándares financieros, administrativos, para hacer el manejo de unos recursos que son para el cuidado de la vida de los colombianos. El año pasado tuvimos más de un millón de quejas, peticiones y reclamos por inatención en salud, más de un millón de quejas en la superintendencia. 350 mil de estas quejas eran personas suplicando por su vida. Eso es inaceptable y de esto hemos conversado en reuniones desde octubre con los presidentes de las EPS. Pero, ministra, usted tiene en su mente el hecho de que hay unas EPS que sí funcionan, que creo que usted las tiene además muy claras, unas cinco o cuatro EPS que funcionan, que atienden a tiempo, y entre tanto hay otras de las cuales políticos se han apoderado o unas personas muy poderosas se han apoderado y esas son las que no cumplen. Pero que pasa también lo mismo en las EPS, o sea, en hospitales o en centros de atención, en donde hay unas que se atienden muy bien y le cumplen a sus pacientes, pero hay otras que están en manos de políticos que no prestan el servicio que debería hacer para los ciudadanos. ¿Usted tiene claro ese mapa? Claro que tenemos claro ese mapa y también tenemos claro que desde que empezó el actual modelo habían ciento cincuenta EPS aproximadamente, se han venido liquidando, inclusive, mire, recuerde, Julio, que cuando teníamos el tema de Salucop, la decisión que se tomó fue abrir otra EPS en Medimac, hoy está liquidada. Hemos hablado con los presidentes de las EPS que no sigamos más en lo mismo. No se merece la ciudadanía colombiana seguir nosotros liquidando estas instituciones, trasladarlo a otras como si fueran ganado. Hemos hecho traslados masivos de millones de personas. Hay un problema ya en el modelo. Yo les he propuesto a estas buenas EPS, que también tienen problemas además, porque si vamos a ver los indicadores, digamos, también tienen bastantes dificultades que transiten a ser prestadores de servicios de salud. ¿Por qué? Porque un sistema de salud puede vivir sin EPS. Esa figura no existe en ningún sistema de salud del mundo, pero sí tiene que tener clínicas y hospitales, que es donde realmente se atienden los pacientes. Yo he mantenido esa propuesta porque otro de los temas difíciles del sistema es la integración vertical. Entonces yo recaudo recursos del Estado. Tengo mis propias clínicas y hospitales clínicas, en este caso me pago a mí mismo y el Estado perdió el control de billones de recursos de los colombianos, que muchos de esos se dirigen a la integración vertical, porque las leyes que se han hecho impiden que tengamos el control de esos recursos. El Fondo ADRES, que es un fondo público que recauda los recursos de todos los colombianos, hace un giro por ordenación del gasto de las EPS y no puede ni siquiera hacer auditorías. A eso ha llevado la legislación de este país al tema. Entonces yo sí creo que ya hay que replantear el tema de fondo y eso se ha conversado y se le ha expresado a los presidentes de las EPS. Ministra, ¿y todo ese tema se replanteará en la reforma a la salud que presentará el gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿Cuáles van a ser los tiempos de ese proyecto de ley? Bueno, esto es un proyecto de ley que se presentará en febrero en las extraordinarias del Congreso de la República por decisión del gobierno, porque se van a presentar tres reformas importantes en las comisiones séptimas, la reforma a la salud, la pensional y la laboral. Entonces la de salud estamos estimando presentarla en febrero. Entiendo perfectamente sus argumentos, ministra, pero es evidente que pedirle a las EPS que se vuelvan prestadoras de servicios de salud es acabarlas, porque eso no es lo que ellas son y nunca lo han sido. Ellos son administradoras, como muy bien dice usted. De manera que ese es un camino para decir que las EPS desaparecerán. No solamente han sido administradores, también han sido prestadores. Por ejemplo, las cajas de compensación, que son EPS, tienen distintas clínicas, tienen distintos centros de salud. Por ejemplo, Sánitas, que es un EPS, tiene la clínica Colombia, Sura también tiene su infraestructura. Ellos han sido prestadores. Lo que pasa es que uno no puede aceptar en un Estado ser juez y parte. Porque es que esto se ha prestado para muchas perversiones. Esto es lo que se llama la integración vertical, que a mi juicio es bastante perverso, porque lo que hace es que yo privilegie el pago a mí mismo, a mis clínicas y hospitales y quiebre al resto. Pero además, la integración vertical lo que ha hecho es que... Pero perdóneme, discúlpeme, ¿no era más fácil prohibirle a las EPS que fueran prestadoras en lugar de convertirlas en prestadoras? Es que es lo mismo. Si yo les prohíbo hoy que sean administradores... Ellos tendrían que escoger, y estoy segura, que escogerían la prestación. Eso es un elemento. Pero hay otro elemento, es que ya ese tema de liquiar empresas... A ver, Alberto, te lo pongo en concreto. Hoy Sabia Salud tiene un millón setecientos mil afiliados. Si yo liquido Sabia Salud, y esto lo hablé con el presidente de Sura, y traslado a esos pacientes a Sura, se desploma Sura. El sistema es inviable por un oligopolio. Y la otra opción es repetir lo mismo fallido y seguir acumulando un desfalco billonario. Abrir EPS que luego serán liquidadas como Medimán. El modelo ya se agotó. Yo les he dicho a los presidentes de las EPS, no adoremos más las cenizas. Prendamos la llama del cambio y miremos con las capacidades acumuladas que ustedes tienen en la prestación de servicios, cómo hacemos un mejor sistema de salud para los colombianos. Sí, ministra, en una entrevista al presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo que no está de acuerdo con esta propuesta de cambiar el modelo en salud, y lo dice, pues, siendo médico y después de ser atendido en el país en un tratamiento de cáncer. Él dijo que iba a buscar un café con usted para poder, no sé, cambiar, ayudar a cambiar de opinión sobre este tema de las EPS. ¿Esa reunión ya se dio? Claro, esa reunión se dio. Le expliqué perfectamente al presidente del Congreso, que hace parte de nuestra coalición, que lidera nuestra coalición, cuál es la situación real. Inclusive, ese mismo día tuvimos reunión con los representantes de las EPS. También le dije, lo que pasa es que también hay que entender que aquí ha circulado mucha desinformación, y por esa vía se generan, digamos, una serie de confusiones que no le ayudan al país. Ya tuvimos la conversación y él ya tiene claro, digamos, cuáles son las realidades que tenemos que enfrentar. Porque uno puede hacer dos cosas aquí, administrar la crisis, hacerla de la avestruz, sigamos igual, si abramos una EPS, cerremos otra y sigamos trasladando pacientes, o ya nos abocamos a construir una transición que recoja los acumulados del sistema, por supuesto, porque ninguna reforma empieza de cero y que ya replantee, digamos, los problemas que tenemos, que ya nos llevan un hueco fiscal inaceptable de casi 50 billones de pesos y 350 mil quejas al año. Ministra, un oyente me envió una pregunta interesante. Por favor, pregúntele a la ministra. Las EPS con el dinero del Estado construyeron edificios, clínicas, infraestructura e inclusive otro tipo de inversiones. No olvidar al señor Palacino. Esas inversiones hoy están en cabeza de quién? ¿De quién son las propiedades de esas infraestructuras? Pues eso tendría que ser parte de lo que tiene que pasar en este país, es una auditoría forense, porque evidentemente lo que sí estamos claros es que en la administración de recursos no hay capitales privados. Es completamente pago por el Estado. Tendríamos que diferenciar qué de la construcción de clínicas corresponde inversiones privadas que las hay y cuáles hicieron con inversiones públicas. Eso es parte también de los asuntos que no ha permitido en Colombia hacer porque, otra cosa, Julio, es que en Colombia no ha habido un sistema público de información en línea que le permita al Estado conocer el flujo de estos recursos y eso ha generado una opacidad enorme sobre un sector que se ocupa de la vida de los colombianos. Ministra, pero para muchos hablar de reforma a la salud y el mayor temor es de volvernos a antaño, echar 30 años, un poco más hacia atrás y volver a los operadores públicos o al operador público con los hospitales públicos y con un sistema administrado por el sector público, con políticos detrás, porque también en lo que se le ha entendido a ustedes que serían los entes territoriales quienes tendrían gran parte del manejo de los recursos de la salud y eso no hace sino sembrar temor porque infortunadamente en Colombia pues la plata se la roban y a los políticos les encanta tener unas bolsas llenas de dinero en este caso de la salud para poderlos desviar. ¿Usted no comparte ese mismo temor? ¿Usted no le da miedo que nos devolvamos a las épocas en que quienes podían pagar un seguro o unos médicos bien costosos pues tenían la mejor salud, pero quienes no podían pagar ese seguro pues quedaban horas o días enteras esperando en un hospital público por una tensión que a veces no llegaba? ¿No le da miedo que a veces el hecho de entregar todo a lo público termine siendo una condena peor que esta que hoy estamos viviendo? Bueno, primero eso no va a pasar porque la propuesta de reforma a la salud no es una propuesta que estatice. Eso es parte también, digamos, de las confusiones que se han generado y agradezco mucho la pregunta para poder aclarar. Es imposible llegar al pasado. ¿Por qué? Porque antes de la ley 100 el Sistema Nacional de Salud tenía una financiación que no superaba el 3.5% del PIB. Un punto del PIB es más o menos como entre 10 y 11 billones de pesos. Hoy, y eso es una cosa importante que logró la ley 100 y los gobiernos colombianos y nosotros queremos mantener, la salud tiene cuenta aproximadamente con 8 puntos porcentuales del PIB. Usted no puede comparar un sistema que tenía una financiación distinta a un sistema que tiene más del doble de la financiación de ese momento. No vamos a retroceder, por el contrario, el gobierno de Gustavo Petro está aumentando la financiación como claramente lo ha reconocido la ANDI y ustedes lo pueden verificar en las votaciones del Congreso de la República del presupuesto. El segundo elemento es que el 80% de la prestación de servicios de salud en Colombia es privada. Son las clínicas privadas. El sistema de salud no puede prescindir de esa prestación de servicios privada. Esa prestación de servicios privados se encuentra en crisis por el no pago de las EPS o por el privilegio de las EPS de pagarles a solo aquellos que hacen parte de su integración vertical. En ese sentido, quienes más se van a beneficiar del sistema mixto es el sector privado prestador que es el mayoritario en el país. Ahora bien, tenemos que fortalecer los hospitales públicos porque también es cierto el sistema concentró su prestación de servicios en las grandes urbes. En el norte de Bogotá y en las grandes ciudades el 70% de la prestación de servicios está en las grandes ciudades. Cuando el sistema tiene suficiente plata y tiene que fortalecer la zona de Persi rural, no solamente rural sino también urbana donde habitan aproximadamente 22 millones de colombianos donde no hay prestación de servicios. Allá tiene que entrar lo público, tiene que entrar el Estado fortaleciendo hospitales. Es que mire Julio, más de 600 municipios en Colombia no tienen un puesto de salud en su zona rural. Eso es inaceptable. Y más de 300 no tienen una sala de parto. Y cuando vamos a ver las mortalidades en Colombia habitables, pues son cinco veces superiores en zona rural y dispersa y no puede ser posible que un sistema de salud que maneja suficientes recursos no haya tenido recursos para destinar siquiera un puesto de salud de zona rural. Eso es inaceptable. Entonces, tenemos que equilibrar porque lo que nosotros queremos en un nuevo sistema de salud que debe ser la aspiración legítima de un Estado social de derecho es que todo ciudadano sea atendido, tenga la oportunidad de ser atendido como ha atendido el doctor Roy Barreras en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Esa debe ser la aspiración legítima de un Estado y hacia allá es que queremos conducir la reforma. Ministra, mucha suerte con esa reforma. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Un abrazo y un saludo a la audiencia.